Compatriotas, muy buenas noches a todos y a todas. Acá estamos en la Diroes. Aquí los familiares han traído la cena para el presidente Pedro Castillo. A ver si dejan entrar, estamos aquí pendientes. Están tratando de coordinar. Por otro lado, se ha dado a conocer que ha habido 15 personas asesinadas ya en el gobierno de la señora Dina Buluarte. Vamos a leer un tuit de aquí en unos minutos, el mensaje que ha dado el presidente Pedro Castillo por la razón que el juez Cheklen, Juan Carlos Cheklen, ha dictado 18 meses de presión preventiva. Y frente a eso el presidente Pedro Castillo se ha pronunciado un poco antes que se diera a conocer la sentencia que dio 18 meses de presión preventiva. Así que vamos a estar pendientes, compartan el video, compartan, compartan. La sentencia que salió en todos los medios de presión preventiva. Dentro de la Rubén, Está haciendo coordinaciones la Policía Nacional, sí que deja ingresar alimentos para el presidente Pedro Castillo. Ahí vemos la hermana que está tratando de identificarse para que pueda alcanzar alimento al presidente Pedro Castillo, que está presionero, preso político. Aquí nuestros compatriotas también se van a quedar a hacer vigilia seguramente, pero igual nosotros vamos a dar cobertura, compartan el video, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a esperar, aquí la gente se acerca para coordinar si que lo permiten o no ingresar a la DIROES, sobre todo la cena para el presidente Castillo. Gracias. Vamos a volver, hay un poquito más ahí manifestación, vamos a acercarnos. Estuvieron desde el primer día que el presidente Pedro Castillo estuvo aquí retenido en la DIROES, varios compatriotas siguen aquí haciendo carpas para hacer vigilia. Ahí tengo un medio de comunicación, en este caso es Perú 21 me parece. Aquí están regañando a los periodistas, que informen la verdad, es lo que están diciendo. Ahora vamos a escuchar, qué es lo que dicen. Bueno, vamos a ir allá. Mañana seguramente volvemos temprano, mañana, pero aquí están haciendo coordinaciones para que la hermana del presidente Pedro Castillo pueda ingresar a entregar los alimentos. No, ya son más de las ocho de la noche me parece, a ver si podemos revisar la hora. Son las nueve, va a ser, ocho para las nueve de la noche. Ahí está la hermana del presidente, como pueden ver, con los alimentos en la mano. Bueno, más temprano estuvimos también en el centro de Lima, acompañando a la movilización. Y como habrán visto, hay una estrategia de querer dividir todas las manifestaciones para que no tengan impacto. Y de esa manera, la señora de Inovaluarte va a quedarse un poco más de tiempo. En razón que el presidente Pedro Castillo hace poco ha dado a conocer que, pues, no es gratuito que la embajadora de Estados Unidos se haya visitado a Palacio de Gobierno. Con la finalidad de pactar para que lo puedan entregar concesiones mineras. Ahora, es lo que dijo el presidente Pedro Castillo a través de su cuenta de Twitter, en una carta que ha enviado, que es la séptima carta. Entonces, vamos a repasar en todo caso, ya para finalizar esta parte del programa. Por otro lado, se ha dado a conocer que hay, ya suman 15 personas asesinadas bajo el gobierno de la señora Dina Voluarte. En este caso, ya muchos han identificado que es un gobierno dictatorial y hay que estar pendientes. Seguramente, van llegando denuncias a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! compartan, compartan el video y ya vamos a alcanzar la información de actualidad, vamos a hacer un resumen allá nuestros compatriotas están reclamando, requintando a los medios de comunicación que están haciendo sus reportes, en razón que el presidente Pedro Castillo se le ha dictado 18 meses de presión preventiva y para el doctor Aníbal Torres con presión restringida ahí está ahí está, le gritan prensa basura ahí está ahí está cierran el congreso dicen bueno vamos pararnos al frente para hacer nuestro programa fíjense aquí hay varios dice fuerza, fuerza, fuerza presidente como pueden ver vamos a hacer nuestro resumen aquí aquí y y y Compartan, compartan. Compartan, compatriotas, buenas noches a todos. Ahí están nuestros compatriotas cantando en cuanto al congreso, ¿no? Ahí vemos un letrero. Cierren el congreso, como pueden ver. Vamos a actualizar la información. Acá tenemos tweets. Tenemos Twitter. No sé si se escuchan. Confirmen, por favor. Confirmen, confirmen. Confirmen si es que se escucha bien el audio de lo que estoy hablando. Por favor, dígame sí, nada más. Vayan a su casa, dice el gado Román. Bueno, el gado Román, mira, entérate de esto. Entérate. Entérate. Quédate aquí y entérate. Ah, si te alegra es por eso. A ver, atención. En primer lugar, el presidente, presidenta, digo, Dina Buluarte, ha dictado toque de queda en varias regiones de nuestro país. Fíjense, aquí lo tengo los datos. A ver, aquí está. Declara toque de queda en estas 15 regiones, ¿no? En 15 provincias, Dina Buluarte, y sus ministros optan por lo más fácil. La represión, la represión, incapacidad desde el inicio de su gestión para encauzar el diálogo. Y liderar políticamente el curso de las nuevas selecciones generales. Bien. ¿Cuáles son las 15 regiones? Ahí está, lo podemos ver. No se ve, ¿no? Ahí está, vemos Arquipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancabelica y Acucho. Bueno, incluso lo han especificado, en Arquipa tenemos toda Arquipa. La Libertad tenemos en Virú, en Ica, Ica y también en Pisco. En Apurímac tenemos Andahuaylas y también en Chincheros. En Cusco tenemos en Cusco, en la capital. También en la Convención, Chumbivilcas, Espinar. En Puno tenemos en Carvalla, San Román y Juliaca. Huancabelica tenemos en Tayacaja, Angarais y en Ayacucho, en Cangallo. Esos son los toques de quedas y los horarios, como pueden ver ustedes. Desde las 8 de la noche, en Arquipa, toque de quedas hasta las 4 de la mañana. En La Libertad, de las 18 horas, es decir, de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Y desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, en Ica. En Apurímac, de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. En Cusco, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana. En Puno, de las 8 de la mañana, también hasta las 4 de la mañana. En Huancabelica, de las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. En Ayacucho, de las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Eso es lo que ha dictado la señora Dina Boluarte a través de su ministro de Defensa. Recordemos que el ministro de Defensa de Dina Boluarte es ex ministro de Defensa de Ollanta Humala. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde está Antauro? No se manifiesta, no se les ve en las manifestaciones, no convoca las marchas. Alguien puede decir que, pues, ya se enterró políticamente. Pero, algunos dicen que lo han amenazado para que no lidere. Por la razón que, pues, lo tendrían algunos anticuchos. Bueno, tarde o temprano sabremos qué ha pasado con Antauro. ¿Por qué no se manifiesta? Otro tuit. Atención. Ya hace poco, seguramente ustedes la saben, ya en cuanto al presidente Pedro Castillo, pues, el juez considera idóneo medida de 18 meses de presión preventiva para garantizar investigación. Según el juez, el expresidente Pedro Castillo deberá mantenerse recluido hasta que el ministerio público tome una decisión respecto al pedido de presión preventiva. Ahora, ¿cuántos meses lo ha dictado? 18 meses. Seguramente van a apelar. Seguramente van a apelar. Van a apelar. ¿Cuál es el otro? Aquí tenemos, ¿no? Poder Judicial. En este caso, Fuentes y DL Reporteros. Dice, último, el Poder Judicial dictó 18 meses de presión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y ordenó comparecencia con restricciones para expremier Aníbal Torres. No, para Aníbal Torres lo han dictado comparecencia con restricciones para expremier. Bien, ¿cuál es el otro? Este tuit es lo más importante. Tomen nota, compartan el video, fíjense. ¿Qué dice este tuit? Último. Séptimo carta del presidente Pedro Castillo. La visita de la embajadora de Estados Unidos a Palacio de Gobierno no fue gratis. La reunión que ha tenido la señora Dinado Luarte fue para dar la orden de sacar tropas a las calles y masacrar a mi pueblo. En defenso y de paso dejar el camino libre para las explotaciones mineras. Es lo que dijo el presidente Pedro Castillo a través de su cuenta de Twitter. Vamos a revisarlo. En primer lugar, las fotos, ¿no? Las fotos. Como dicen las imágenes, hablan por sí solos. A ver si podemos acercarlo en todo caso. A ver. A ver, a ver. Si nos ayudan las fotos. ¿Qué pasó? La foto, la foto. A ver si podemos tratar de centrar. Yo estoy ya... En vez de que salga la foto, yo me pongo en la cara. Ahí está. Como lo ven, Dinado Luarte con la embajadora de Estados Unidos. Frente a eso, el presidente Pedro Castillo se ha pronunciado. A ver. La DIRUES celebra, ¿no? La detención del presidente Pedro Castillo. ¿No? Fíjense. Están lanzando juegos artificiales, me parece. En la DIRUES. Fíjense, ahí está. No sé qué significa eso. Ahí está. Poco a poco está cayendo. Bien. Vamos a leer el tuit. El tuit del presidente Pedro Castillo. Atención. Siguen lanzando, siguen lanzando juegos artificiales. No sé si es que me escuchan bien. A ver. No sé si es que me escuchan bien. La foto, ¿no? La foto, como hemos visto, Dina Boluarte, ¿no? Vamos a tratar de... Ahí está la foto de Dina Boluarte. Vamos a escuchar las arengas. Compartan el video. Compartan. Compartan. Vamos a tomar lonchita. Ya están invitando. ¡Minste! ¡Bonico! ¡namentsillo Drive, Guberento! ¡Natural! ¡ластillo presidente! ¡ Окro! ¡ beadoro! ¡icer! Compartan, compartan, estamos arreglando el micro, un ratito nada más, estamos en la calle, no es fácil hacer programas, pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos, ser creativos, nada nos va a limitar para seguir haciendo programas. Bien, ahora sí, me parece que se escucha bien, atentos, atentos, la foto, nos quedamos en la foto, ¿recuerdan? En cuanto a Dina Boluarte, vamos a girar la pantalla y ahora sí, ahí está la señora Dina Boluarte, como verán, con la embajadora de Estados Unidos, frente a eso, ¿qué dice el presidente? Atención, compartan el video, compartan, compartan. Como verán, el presidente Pedro Castillo ha presentado tweets, esta es carta, carta escrita a puño y letra. Ahí está. Hace dos horas, el presidente Pedro Castillo dice, alerta, compatriotas, la besita de la embajadora de Estados Unidos a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país, fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso, y de paso dejar el camino libre para las, para las explotaciones mineras, para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros. De esto la prensa peruana no solo callará, sino que la negará así de fácil. Atentamente el presidente, ¿no? Atentamente Pedro Castillo Tarrones, presidente constitucional del Perú. Es lo que ha comunicado el presidente a través de una carta que ha publicado a puño y letra, como pueden ver ustedes, ¿no? A ver si lo podemos mostrar otra vez. Ahí está la carta del presidente Pedro Castillo. Entonces, ya hemos visto que han asesinado a quince compatriotas en distintas regiones de nuestro país, pero resulta que ninguno de los organismos de derechos humanos no se ha pronunciado, ni la OEA, ni tampoco Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, queda claro que esto estaba ya planificado con la finalidad de sacarlo como dé lugar al presidente Pedro Castillo. Siguen lanzando juegos artificiales. ¿No? Ahí está. Entonces, vamos a continuar algunas lecturas más. No sé si la podemos poner. En todo caso, siguen lanzando juegos artificiales. Siguen lanzando aquí en la Digroest. Ahí, como lo ven. Siguen lanzando. No. Eh, otra vez. Un factor distractor. Pero bueno, continuamos. Los voy a mostrar imágenes con el audio seguramente. Aquí tengo videos varios. Este es en región de Ayacucho, en Cajamarca. Ahí está, ¿no? Arquipa, Ayacucho, Apurimas, Cajamarca, Cusco. Fuera, Dina, Bularte. Cierra el Congreso. Vamos a ver videos. Lo muestro en la pantalla. Compartan el video. Compartan, compartan. Compran, compartan, compartan. ¡Usted es el siguiente bus! ¡Usted es el siguiente bus! Un millón, guardan montaje! ¡Usted es el siguiente bus! Eso en Arquipa, esto es en Ayacucho, se pone lento, pero igual compartan el video, esta es en Ayacucho. ¡Repleto en Ayacucho! Lleno total, han roto incluso cerco policial y militar que había decretado la señora Dina Borlota, o sí, aún han podido ingresar a la plaza de armas de Huamanga, en Ayacucho. No, lleno total, como podemos ver Ahí está Estamos volviendo a repetir las imágenes Como pueden ver Lleno total, ahí está el arco simbólico de Ayacucho Por ahí podemos ver Lleno, lleno, total Y eso tenemos que aprender aquí en Lima Unidad, cohesión y coordinación En Lima de alguna u otra manera ha sido Desapercibido la movilización Vamos a ver otro video Esto es, me parece, en Cusco Cusco Ahí está, vamos a escuchar el audio También lleno, total, fíjense Lleno, total Ahí está, no, Pedro no está solo Vamos a ver otro video también Esto es en Cajamarca Falta, falta señal internet Vamos a retroceder el video Lo cierto es que se pone lento Se pone lento, ¿no? Bueno Bueno Ahí está Bueno, otro video más Es todo, ¿no? Bueno Vamos avanzando Tenemos algunas novedades más En este caso Entonces, el abogado Raúl Noblecía Dice lo siguiente A ver Vamos a ver Vamos a ver aquí Pronunciamiento Dereza Dereza Ayacucho Aleva Siete ¿No? A siete Los números de fallecidos Y cincuenta y dos heridos Ahí está Hace siete minutos Se ha publicado esto El pronunciamiento De ¿De qué es esto? De Ministerio de Salud ¿No? Dereza Dice lo siguiente Pronunciamiento Primero El gobierno regional de Ayacucho Expresa su profunda Pesar por la muerte De cinco hermanos Ayacuchanos Durante la protesta Registrado En la ciudad En la ciudad A cuyos familiares Expresamos nuestras sentidas Condolencias Y exigimos Una exhaustiva investigación A fin de determinar Responsabilidades Y sancionar A los asesinos Segundo Responsabilizamos De los cinco muertes Y cincuenta y dos heridos A la señora Dina Buluarte Y los ministros Del interior Y de defensa Respectivamente Quienes deben Renunciar inmediatamente Del cargo Tercero Exigimos El cese De inmediato El uso de armas De fuego Y represión Por parte De las fuerzas armadas Y policía nacional Del Perú Contra nuestra población Condenamos Todo acto De vandalismo Cuarto Exigimos La censura De la actual Mesa directiva Del Congreso De la República Para poder instalar Un gobierno De transición Que debe ser Asumido Por el nuevo Presidente electo Del Congreso Y deba convocar De inmediato De inmediato A elecciones generales Ayacucho 15 de diciembre Del año 2022 Gobierno regional Ayacucho Como pueden verlo Así está Aquí dice Detención brutal De brigadista Abel Castañeda En centro de Lima Vamos a verlo No No se puede Los videos No nos ayuda No nos ayuda Los videos Pero finalmente Para confirmar Porque nosotros Tratamos De tener Fuentes No inventamos Las noticias Queremos Utilizar Fuentes Fuentes A ver Aquí por ejemplo Un compatriota Dice Ayacucho Firmes Dina Asesina El pueblo Te repudio Vamos a ver Si nos permite El internet El internet Falla Pero vamos a Esperar un ratito Bueno el internet No nos ayuda Algo pasa Para finalizar Compatriotas Más rato Vamos en programa En vivo Como siempre lo hacemos Pero Solo con adelantos Aquí El abogado Raúl Noblecía Dice lo siguiente 15 muertos 15 muertos A ver si podemos Verificar esa información A ver aquí Dice Muertos Heridos Toque de queda Militares En las calles Policía Con órdenes De disparar Gases lacrimógenas Este es el gobierno Que ha puesto El congreso Esto es la Esto es democracia Para lo más No Para lo más crudo Y cruel De la derecha Fascista Abrir diálogo Abrir camino De paz Dice El abogado Raúl Noblecía Bueno Bueno Vamos a financiar Esta parte Del programa Agradeciendo A todos Nuestros compatriotas Por ayudarnos A compartir Nuestros videos Yo tengo que Regresar Rápidamente Seguramente Vamos a volver Mañana Aquí estamos Frente de la Diroes Y aquí hay Algunas declaraciones Vamos a escucharlos ¿Qué? 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 Las respuestas Son mentales Objetivas Las respuestas Son procesales Y son jurídicas Mañana Voy a estar A primera hora Aquí Con la finalidad De poder Tratar de ingresar Con los familiares Por lo pronto Eso es lo que Tengo que informarles Pero hay que sí Dejar constancia De que no nos ha Permitido El ingreso Muchísimas gracias Bueno Eh Compañeros Presidente ¿Qué está? Presidente ¿Qué está? Presidente ¿Qué está? Compañeros Presidente Eh Compañeros Ya creo que Estamos terminando Ya Aquí está grabando Aquí es un acuerdo interno ¿Cómo? Un acuerdo interno Un acuerdo interno ¿No? Bueno Nos vemos Compartilota Cuídense mucho Fuerte abrazo Tupananchicama Tupananchicama Estamos acá en la Diroes Eh Después de tiempo Hemos salido a las calles Pero vamos a tratar de Eh Estar Presente Aquí dice Congreso Vendepatria El pueblo te repudia ¿No? Ahí está Pedro Castillo El sentir el cariño Y el amor de la gente Es lo que Me mantiene firme Y con ganas De seguir luchando Por el Perú Que tanto amo Viva el Perú Luchadores sociales Leales y consecuentes Bueno Nos despedimos Compatriotas Fuerte abrazo a todos Tupananchicama Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!